Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar de acuerdo con que nos queda muy cómodo el tiempo, porque tenemos vuelo y tendríamos que estar saliendo de acá a las 6 y más 10, porque tenemos el vuelo de vuelta a casa, a Buenos Aires. Pero bueno, vamos a intentar que es toda responsabilidad sea el último panel de cualquier reunión, porque de algún modo se espera alguna síntesis o algún tipo de levantamiento de lo que se vio durante la jornada, que fue muy progresivo, por cierto, y en la cual hemos aprendido muchísimo, por lo cual estamos muy agradecidos a la universidad, a la UTARP y a la biblioteca. Tenemos muchos socios aquí presentes en este momento, de la casa, Isabel, Patricia, Horacio, que bueno, que tuvo que viajar a Buenos Aires, Adrián, Rubén, Carlos, Analia y María Clara, también en el marco de las acciones de acceso abierto que desde la Secretaría estamos impulsando. Otra de las cuestiones sobre las cuales nos debatíamos con Camila cuando pensamos en las presentaciones, que estábamos con el panel, que planteaba una disyuntiva, publicar o proteger, y nosotros decíamos, bueno, pero nosotros tenemos que dar respuesta a esta disyuntiva, y creo que llegamos a un acuerdo de palabra, que en realidad, si había que cambiarle el nombre al panel, era publicar y proteger, proteger y publicar. Y jugando un poco con las PES, pensábamos en que en realidad hay que producir ciencia y tecnología, proteger la producción, promover la paternidad institucional, que es una forma de responsabilizar y publicar, de visibilizar, y es dar equidad en el acceso a esa producción. Entonces, va a quedar un poco más largo el nombre del panel, hacer producir, proteger, promover la paternidad, publicar, pero creo que de alguna manera, todas esas PES, lo que presentan las dos caras de una moneda que pareciera ser una disyuntiva, pero que felizmente, gracias a Guillermo, que ya se fue y nos dio la clave cuando mencionó la ordenanza que es el primer año de 2007, son una cara, son dos caras de la misma moneda, porque estamos pensando en cómo hacer que las instituciones, los sistemas científicos, tecnológicos, lleguen a un nivel de apropiación de su propia producción institucional, a nivel de ciencia y tecnología. Entonces, nos parecía que hay algo que quería mencionar, que escuché decir a Leandro, que es un poco la respuesta que desde las instituciones damos a eso que él llamó la pobreza registrada. Entonces, en el diagnóstico de base que está esta situación de déficit de apropiación institucional de lo que se está produciendo y que en los distintos momentos de esa producción científica, de ese desarrollo tecnológico, estamos haciendo desde las instituciones, desde el ministerio, las intervenciones que consideramos que son necesarias para lograr esa protección y esa publicidad y esa visibilidad de la producción científica. Entonces, en la presentación lo que hicimos fue traer el relato de cuáles son esas acciones que estamos realizando en términos del acceso abierto, definirlo un poco para quienes no la conocen tanto, y sin terminar con los distintos de la ley 26.899 que hubo sanción el fin del año pasado y cuando hablamos de la historia también de cómo se inserta esta ley dentro de un contexto de políticas de articulación científica. Gracias a todos. Buenas tardes. Lo primero era contarles en el marco institucional en el que nos encontramos y desde donde venimos y porque estamos hablando de esto. Nosotras trabajamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, formamos parte de la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica. Dependemos a su vez de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, de la Dirección Nacional de Recursos Físicos de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de Tavi, te lo decís bien, bacán, y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología que está a mi cargo. En este marco, lo que a lo largo de estos años, junto con estos actores involucrados en toda esta cadena, hemos detectado que en todas una fuerte inversión, ya sea para generar los conocimientos, para los sueldos, infraestructura, bibliografía, por supuesto, que es a nuestro campo y de cerca, equipamiento, y luego paga también para acceder a la información que se publica como resultado de esos proyectos de investigación que son financiados por el Estado Nacional. Entonces, el acceso abierto a la producción científico-tecnológica nos pareció, que es un movimiento internacional que se está dando a nivel mundial, una oportunidad y una necesidad que teníamos en nuestros países de hacer accesible la información que se genera con fondos públicos a la sociedad. Entendemos que el acceso abierto a la producción científico-tecnológica va a traer como consecuencia la distribución de costos, el acceso equitativo, y el incremento de la visibilidad de lo que se produce en los países. Las publicaciones ya no solo quedarán encriptadas, cerradas, en revistas, que son accesibles solamente si uno paga la suscripción, sino que pueden ser accedidas sin necesidad de pagar un costo para acceder a esas informaciones. Bueno, el acceso abierto a la producción científico-tecnológica lo que implica es que los usuarios de este tipo de material puedan, en forma gratuita, es una de las condiciones, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar con la salta exo completo de los artículos científicos y usarlo con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sino tras barreras económicas, legales o técnicas que las que supone encender en sí. En general, con las revistas comerciales, uno no podría hacer nada de esto con los artículos que hay allí publicados. Uno no podría imprimir porque las editoriales no lo permiten, uno no podría revirar ese artículo de un amigo a un colega, ni siquiera a los alumnos de su cátedra, ni con el propio blog de la cátedra. La única condición que plantea este modelo, y sobre el cual estamos plenamente de acuerdo, es que siempre se haga mención al autor y se reconozcan los derechos por el resto de los otros, que tienen que ser debidamente reconocidos y citados. Entonces, en el marco de la biblioteca electrónica de ciencia y tecnología, sumándonos al movimiento de acceso abierto, lo que creamos es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Este sistema tiene por propósito impulsar, gestionar y coordinar una red interoperable de repositorios digitales distribuidos físicamente, gestionados por instituciones o grupos de instituciones a nivel nacional, para aumentar la visibilidad e impacto de la producción científica nacional. Tenemos una serie de requisitos para las instituciones y repositorios que quieran adherir al sistema. Uno, que forman parte del sistema científico, según la ley de ciencia. Cumplir con las directrices que establece el sistema. Estas directrices permiten que los repositorios sean interoperables entre sí y que a su vez puedan ser cosechados por otros repositorios, tanto a nivel nacional como a nivel regional y mundial, lo cual promueve el incremento de la visibilidad a nivel mundial. Completar el proceso de solicitud de adicción, que es un formulario el día con algunas preguntas más intensas que otras. En general, y en este punto es importante realmente destacar, porque tiene que ver con todo lo que hacemos, que uno de los puntos que más nos cuenta a las instituciones completar es cuántos documentos han producido en los últimos tres años. ya sea tesis, taxas, presentaciones a congresos, etc. En general, no saben ni siquiera el número. Y acá viene de nuevo la cadencia filia contra el tema de la necesidad que las instituciones se apropien de lo que se produce por esta salida. Porque en la realidad es que no saben ni siquiera el número, muchas gracias. Lo cual es una situación bastante grave para los organizadores científicos y para las universidades nacionales que financian lo que se está haciendo. Entonces, lo mínimo que uno pretendería es que haya un registro de eso y que puedan saber cuándo. Esa pregunta no fue capciosa, la pusimos a propósito, y la gente dice, bueno, no sé cuándo ocuparse de empezar el examen y no responde. Faltaban dos puntos, una última palabra. Esa adhesión se evalúa para el comité de expertos, por el consejo de asesor, y de ser favorable la recomendación del secretario de articulación científico-tecnológica hace la resolución correspondiente, indicando que ese repositorio pasa a formar parte del sistema nacional. Esto hace que todos puedan sentarse a hablar de lo mismo, que haya un portal, como les vamos a mostrar en un ratito, donde se muestran los resultados y la producción científica-tecnológica en un solo lugar en todo lo que hay de los propósitos, en los propósitorios, formar parte a su vez de una red nacional como esta referencia, que es una red de distintos países de la región, con el punto sumo 9, que trabaja con el tema de los propósitos científicos y que también tiene un portal en línea, con lo cual, tanto nuestro portal nacional junto con los demás países pueden ser accedidos desde ese portal único de la referencia, y esto hace que se incremente la visibilidad de lo que se produce en la región. Después, antipular con las políticas nacionales de acceso abierto que se generan desde la Secretaría, el incrementar la visibilidad, esto es una consecuencia que se da juntada a una de las acciones que hacemos, y la posibilidad de acceder a las líneas de financiamiento lo que va a ver el sistema nacional. Las líneas de financiamiento tienen lugar tanto para la creación de los propósitos como para el fortalecimiento de los propósitos que ya están funcionando. Para la creación se otorgan 380 mil pesos de máximo con 30% mínimo de contraparte y para el fortalecimiento de los repositorios el monto de 500 mil pesos con 520 pesos. Esto permite la adquisición de equipamiento informático, la adquisición de equipamiento, actividades, pago de pasantías, por ejemplo, para las actividades de ingreso de metadatos, control de calidad, digitalización, etc. Y también para la formación de recursos humanos que en este caso no hay un monto máximo. Y no tiene la propuesta. En el caso de la formación de recursos humanos, vamos a ver un poquito más de detalles, se pagan seminarios, cursos y talleres, no se pagan los honorarios a los docentes que forman parte del Sistema Nacional de Repositores Digitales, es decir, a aquellos que integran el staff de estos repositorios, porque el espíritu de los repositorios de los sistemas nacionales en general que funcionan bajo la órbita de la subsecretaría es que se comparta tanto el saber como el equipamiento en los casos de los sistemas nacionales que la han decidido. Si se pagan los datos de traslado y biblioteca para profesores invitados y alumnos que no se dan en la región y los gastos de insumos. También se pagan estadías de capacitación laboral y entrenamiento, gastos de viajes y bióticos para capacitaciones en el exterior y no se resulta financiable aquel equipamiento, material u obra que vayan a quedar para la institución. Para eso están las otras víctimas de financiación. en este caso por ejemplo si la Universidad Nacional de Cusco quisiera dar un curso de capacitación que formara parte del sistema nacional y quisiera convocar o invitar a gente de otras regiones para que vengan a capacitarse aquí podría aprovechar ese recurso y entonces traer a los alumnos pagando los diáticos y los viajes y los pasajes y estadías y entonces de esa manera podría llegar compartir el conocimiento que tiene con todos los que están alrededor haciéndolos acercarse. También si quisiera hablar a una especialista del exterior podría ser. Hoy tenemos el día en línea en el portal unos 20.000 objetos digitales que ya están accesibles que son parte de ese sistema. Nosotros en el sistema nacional no obsechamos todo lo que puede publicar en un repositorio un repositorio puede tener necesidades más amplias que las que exige nuestro sistema nosotros publicamos tesis de cobrado artículos publicados con el sistema de arbitraje o algún tipo de evaluación y otro tipo de documento pero por ejemplo no publicamos las obras monográficas del mismo integrado materiales de cátedra y demás en los repositorios universitarios en general esa información es de gran valor y tiene un sentido que también esté publicada allí. Bueno les voy a mostrar un poquitito de unas pantallitas del portal ustedes pueden entrar directamente el sitio web www.repositoriosincitales.mx.gov.ar en la ventana central la ventanita de búsqueda pueden iniciar una búsqueda o tienen una opción de búsqueda avanzada o de navegación por distintos motivos ya sea para el repositorio para el idioma para el tipo de documento vamos a ver la siguiente aquí hay una muestra si hacemos una búsqueda por una no tecnología por ejemplo tenemos una cantidad de no veo desde acá la cantidad de registros se pueden centrar por el campo en el que uno desea acotar esa búsqueda o el que quiere realizar esa búsqueda y acceder al documento directamente a la biblioteca y se ingresa al repositorio donde va a obtener el documento en versión digitalizada o electrónica directa ahora le voy a pasar a Silvia de nuevo pero esto es todo lo que venimos haciendo desde el sistema nacional esto con los resultados y Silvia les va a contar como el broche de oro de este sistema que es la ley que ha salido de la secretaría y fue aprobada en la misma ocasión bien ahí en esta en esta diapositiva lo que queríamos mostrar era que este proyecto fue trabajado desde el sistema nacional de la recosición digital discutido con nuestras personas miembros del comité de expertos consultados los expertos estamos también como María Clara y bueno desde abril de 2010 en donde se hizo esta presentación al momento de su sanción a fines del año pasado hubo una serie de instancias en las que tuvimos que hablar con diputados que habló de ser con senadores y de algún modo defender y esclarecer y más que nada explicar de qué se trataba todo esto y encontramos que había bastante aceptación bastante receptividad al texto del proyecto habría alguna resistencia por algún otro lado que no parecía ser demasiado genuina en torno de no parecía ser una objeción real al texto y a la política que esta ley implica pero sí encontramos que teníamos mucho que contar de estos tres años de trabajo y eso me parece que fue también una de las claves por las cuales pudimos explicar bien en qué estábamos trabajando esos tres años desde el momento de la elaboración y la presentación del proyecto a su sanción hubo mucho trabajo que se te acabo de contar y sintetizar muy rápidamente Paola en tres años de trabajo y creo que esto también tiene un efecto de convencimiento muy fuerte cuando uno puede transmitir la pasión de lo que está haciendo y de lo que además logra cuando una comunidad discute y llega a consensos y acuerdos entonces nuestros representantes institucionales de las consensos actuales en ese sentido son nuestra garantía de estos acuerdos a los cuales arribamos y digamos que lo cuento esto porque hace un momento una experta en el tema de repositorios nos informaba nos contaba que México aprobó el senador en México acabó su ley de repositorios digitales pues eso abierto y que una de las dificultades que habían encontrado en México era que los senadores querían discutir con el equipo o con un grupo de trabajo que hubiera estado trabajando no solamente en el texto sino más bien en la idea y que les había costado encontrar a ese equipo ese grupo de gente que creo que la diferencia que marcaba Dominique entre por ahí la experiencia mexicana y la Argentina era que hay un trabajo previo de construcción y de consolidación de una política que tiende que cuyo petio es la equidad en el acceso a la información esta producción científico-tecnológica hoy no vamos a tener tiempo de explayarnos mucho pero también no solamente incluye las publicaciones sino también los datos primarios de investigación en la siguiente diapositiva ya estamos por terminar las tres diapositivas lo que nos muestra son cuáles son los actores identificados los principales actores a los cuales esta ley obliga y de acuerdo a su articulado y los primeros obligados por esta ley son los organismos y instituciones públicas del sistema científico-tecnológico que deben definir las políticas institucionales gracias a la vida de la gestión y preservación digital desarrollar sus repositorios digitales para lo cual el sistema nacional viene a asistir con financiamiento y con asistencia técnica también por supuesto publicar en los repositorios su producción científico-tecnológica establecer mecanismos para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre las obras producidas en el caso de los investigadores tecnólogos docentes y todos aquellos que se ven involucrados como actores individuales en esta ley la obligación es depositar o autorizar el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación o que ha atravesado un proceso de evaluación con una autoridad de este tema en el caso de las agencias gubernamentales o organismos públicos de financiamiento la obligación está en implementar cláusulas que ya comprometan desde el vamos los proyectos de investigación que están financiando a tener a definir cómo van a poner accesible su producción tanto en términos de datos como en términos de documentos y definir al Ministerio de Ciencia como la autoridad de aplicación de estas obligaciones la siguiente diapositiva marca los plazos que otorga la ley para la exposición de la producción científico-tecnológica publicada de seis meses desde su publicación y de cinco años en el caso de los datos primarios después cinco años contando a partir de su colecta de las cuatro años o del momento en que se está produciendo la investigación y tiene un artículo de excepciones que refiere a tanto los datos que se consideran sensibles en investigación que tienen que ver con pleno de seguridad nacional con presidencia en riesgo de extinción y este tipo de cuestiones en donde sí estarían exentos de exhibidos de publicar estos datos la producción protegida por derechos de propiedad industrial y la fecha que tenga acuerdos previos con terceros que bien María Clara nos ha hecho entender que terceros no es privados solamente sino que estamos hablando de terceros en este último caso lo que se pretende es sí detectar digamos el metadato de esa publicación saber que existe porque ya saber que existe investigación datos en torno o de una temática particular permite generar el mapa que va a indicarle a los tomadores de decisiones cuáles son las vacancias a dónde hay que apuntar en qué áreas de investigación hay que seguir trabajando porque de esta manera se conoce qué es lo que hay y qué es lo que está y con el compromiso de liberación una vez que caduquen los compromisos o en función de los casos el incumplimiento de esta ley implicará implica o sea está sancionada la ley la no elegibilidad para financiamiento en futuros proyectos es una fuerte y contundente esperamos que la reglamentación podamos implementar los distintos mecanismos que colabore con el cumplimiento con la positiva y el cumplimiento de esta ley bien los resultados esperados de esta política de acceso abierto en el marco de una de un una política mayor de articulación del sistema científico tiene que ver con la aplicación de los fondos públicos de inversión pública aplicados a la investigación al ciclo de producción de educación y de comunicación y de discusión de resultados como antes explicó Paola dar un mayor acceso y visibilidad a dicha producción científica nacional y colaborar tal vez este es el espíritu principal de todas las acciones que hacemos en la secretaría con una mayor articulación y coordinación de nuestras instituciones para poder optimizar la producción científica y poder generar una inteligencia en torno de las de cómo invertimos y cómo producimos esto es finalmente el gran motivo por el cual muchas de las acciones que realizamos en la secretaría apuntan a veces por caminos tangenciales hacia que las instituciones puedan sentarse en la mesa su representante discutir muchas veces discutir fuertemente hasta llegar a los gritos incluso pero sabemos que es una de las maneras y es una oportunidad de que los actores institucionales empiecen a ponerse de acuerdo y a generar consenso en torno de las acciones y las políticas que que se definen en el corto mediano y largo plazo para nuestro país en términos científicos muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos